Música Que claros tienen los ojos, las hermanías y los caballetes de este lugar. Que esternos tienen los huevos, los dinos, algo siguiente siempre desde el final. Feliz venidas de este lugar, que las hermanas van a cantar. Feliz venidas de este final, que las hermanas van a cantar. Cuando las hermanas bailan, las hermanas quieren cantar. Aire, ríos, piedras, jamás, hace un coro argentina. Feliz venidas de este lugar, que las hermanas van a cantar. Feliz venidas de este final, que las hermanas van a cantar. Feliz venidas de este final, que las hermanas van a cantar. Feliz venidas de este final, que las hermanas van a cantar. Feliz venidas de este final, que las hermanas van a cantar. Feliz venidas de este final, que las hermanas van a cantar. Feliz venidas de este final, que las hermanas van a cantar. dar a esta niña. Por un sí que dio la novia a la puerta de la iglesia, por un sí que dio la novia entró libre y salió presa. Pesta el honor de la espiga y el treno, Pesta el honor de robios y maderos, Pesta el honor de los ojos y bocas, Pesta el honor de la espiga y la rosa. El novia ha dado a la novia un anillo de oro fino, Pesta el honor de la espiga y el treno, Pesta el honor de la espiga y el treno, Pesta el honor de los ojos y maderos, Pesta el honor de los ojos y bocas, Pesta el honor de la espiga y la rosa. Pesta el honor de la espiga y la rosa, ¡Qué bonita está la sierra, mals, de tu guillo florido, más bonita está la novia, en brazos de su marido. Fiesta el olor, la espiga y el trigo, fiesta el olor, de novios y padridos, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor, de la espina y de la rosa, fiesta el olor, de la espina y el trigo, fiesta el olor. Fiesta el olor, la espina y el trigo, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor, de la espina y de la rosa, fiesta el olor. Fiesta el olor, la espina y el trigo, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor. Fiesta el olor, la espina y el trigo, fiesta el olor. Por el Cristo del caño, serrana mía, yo te lo pido, que mi corazón sane, serrana mía, porque está herido. Que tú también lo quieras, serrana mía, como el que quiere, porque si lo abandonas, serrana mía, de pena muere. Fiesta el olor, la espina y el trigo, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor. Fiesta el olor, la espina y posas, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor. A la orilla del huecos y posas, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor. Fiesta el olor, la espina y posas, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor. Fiesta el olor, la espina y posas, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor. Fiesta el olor. Fiesta el olor. Fiesta el olor, la espina y posas, fiesta el olor, de los huecos y posas, fiesta el olor. Fiesta el olor, la espina y posas, fiesta el olor. Amor y buena compañía. Fiesta el olor, la espina y posas. Fiesta el olor, la espina y posas, fiesta el olor. 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 Lero, dero, lalala lero, la, 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 lero, la, 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 lero, Al campo, hoy de mañana, y le cuento lo que me pasa. ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay, no hay persona de confianza? ¿Por qué en el pueblo no hay confianza? Pero me mata una niña que tiene los ojos negros.